¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo proyecto que estoy haciendo, a este nuevo canal que se va a llamar Pablo Gil's Music Podcast. Y bueno, seguramente ya me han de conocer por Pablo Gil's Piano, que es el otro canal que tengo en YouTube, pero este canal va a ser muy distinto al otro. Este es un canal en el que voy a estar hablando de mis compositores favoritos, de mis pianistas favoritos, de mis bandas y artistas favoritos, entre muchas otras cosas. El día de hoy vengo a hablarles de uno de los compositores que más más me gustan de música clásica, que sería nada más y nada menos que Chopin. ¿Qué les puedo decir yo de Chopin? Chopin es un compositor con el que particularmente me identifico, pero muchísimo. De mi repertorio de piano, es decir, de las piezas que yo sé tocar en piano, de música clásica, la gran mayoría de lo que toco es Chopin. Más que cualquier otro compositor, lo que más he tocado a lo largo de mi vida, en cuanto a música clásica se refiere, son las obras de Chopin. Así que bueno, pues en este audio vamos a estar hablando un poco de su vida, muy a mi modo personal. Vamos a estar hablando de las obras que a mí me gustan mucho. Y lo primero que vamos a hacer es pues dar una introducción, dar una introducción a sus obras. No me voy a sentar tanto en su vida, sino más bien en un estudio como de sus obras, que es lo que realmente más me interesa. Digo, la vida de los compositores es también fascinante de saber. Quizás para otra ocasión que investigue también un poquito más, pueda hablar un poquito más de su vida. Pero en esta ocasión me quiero ir de lleno con su obra. Ahora bien, lo primero que hay que hacer para entender a Chopin, yo diría, es cómo catalogar su obra, ¿no? Entonces aquí es bien importante entender a Chopin. Chopin es un compositor muy diferente de muchos otros. Es muy diferente de Beethoven o de Mozart. Beethoven o Mozart pues realmente compusieron todo tipo de música, ¿no? Compusieron para todo tipo de instrumentos. Podemos encontrar las famosas sinfonías de Beethoven, pero también está toda la parte que hizo para piano, ¿no? Que son sus sonatas. Con Mozart pues también está todas sus sonatas. Pero de Mozart también encontramos las sinfonías, encontramos obras para violín, obras para corno, en fin, obras para muchísimos instrumentos. Lo que pasaba con ellos dos, con Beethoven o con Mozart, es que eran compositores que componían realmente para muchos instrumentos. Chopin, no. Chopin fue un compositor que se centró en el piano. Todo lo que hacía tenía un piano. Entonces de ahí va la primera clasificación que yo creo que podríamos establecer con Chopin, que es dividir su música en dos grandes bloques. Aquella música que fue piano solista, es decir, que solo había piano y ya, y aquella en la que había piano y algún otro instrumento. Dentro de la segunda categoría pues podemos encontrar música que él hizo para piano y flauta, piano y cello, por ahí hay una sonata de piano y cello que él hizo, y claro, los conciertos para piano y orquesta, que son espectaculares. Los dos conciertos que hizo, magníficos. El primero a mí en particular me gusta más que el segundo, pero son espectaculares. Pero ahí por ejemplo nos podemos dar cuenta de que Chopin, aun cuando no componía solo para piano y había otros instrumentos, también había un piano. No es como que él haya compuesto obras donde, como por ejemplo obras sinfónicas donde no había piano, o un concierto para orquesta y violín. Nada de eso. Chopin era piano, solo, o piano y algún otro instrumento, ¿no? Muy bien. Ustedes perdonarán que me trabe tanto al hablar, apenas me estoy acostumbrando a hacer esto. Creo que casi nunca lo... Es más, nunca lo he hecho, pero bueno, vamos a ver cómo va resultando esto. Pues muy bien, ahí tenemos la primera categoría, ¿no? La música que incluye piano solo, y aquella música que incluye piano y algún otro instrumento. Ahora vamos a hablar de la parte de piano solo. Ahí podemos identificar que Chopin hizo música para varios géneros pianísticos. Géneros pianísticos como las baladas, los estudios, los impromptus, las mazurcas, los nocturnos, las polonesas, los preludios, los valses, entre muchos otros. Ahorita fue solo por mencionar algunos. Y además yo creo que hay otra clasificación importante que podemos ver en su música, que son música que se dio a conocer en su etapa de vida y música de carácter póstumo. ¿Qué es lo que pasa con la música de carácter póstumo, no? Bueno, las obras que se consideran póstumas son obras que se dieron a conocer después de la muerte del compositor. Probablemente las obras póstumas yo creo que Chopin sí las debió haber tocado en su vida. No estoy seguro al 100% de ese dato, pero yo creo que es muy probable que sus obras póstumas las haya tocado. Lo que sí es cierto es que las partituras de su música póstuma no se dieron a conocer al gran público durante esa etapa de vida. Es decir que esas partituras nos llegaron hasta nosotros ya una vez después de la muerte de Chopin. Y de hecho aquí va un dato bien interesante y bien curioso que una de las voluntades de Chopin antes de morir fue que todo su trabajo póstumo, todas estas partituras que él tenía se quemaran. Que ya no se dieran a conocer al gran público una vez de su muerte. La razón la verdad es que no les sabría decir. Hay ciertas personas que luego opinan que son obras que Chopin sentía que estaban incompletas y que como que no quería darlas a conocer. Y hay quienes dicen todo lo contrario, que eran obras que a él le gustaban mucho al grado de que como que quería que se quedaran nada más como algo personal para él. Sea como sea la razón, no lo sabemos. Lo cierto es que esa voluntad que él tenía pues no le hicieron caso. Afortunadamente no le hicieron caso y sucedió todo lo contrario. Las obras se conservaron y se dieron a conocer al gran público. Qué bueno que haya sido así, ¿no? Porque hay muchas obras magníficas que son póstumas y qué bueno que hoy en día las podemos conocer. De hecho a mí personalmente algo que me sucede es que muchas de las obras que más me gustan de Chopin son justamente de carácter póstumo y obras que son muy famosas hoy en día como la fantasía impromptu pues estamos hablando de una obra de carácter póstumo. Otra obra que se ha vuelto muy conocida y ojo, no era tan conocida antes pero ahorita es muy conocida es el Nocturno en 2 sostenido menor el Opus 20 que es el Nocturno en 2 sostenido menor este Nocturno fue súper conocido por la película del pianista. Ahí lo curioso es que antes de la película del pianista no era tan conocido. Digo, se sabía que existía y a la gente le gustaba pero desde la película del pianista pues fue muchísimo más conocido hasta que se ha vuelto una obra muy emblemática de él, ¿no? un caso muy interesante de cómo el cine hace que una pieza clásica se dé muchísimo más a conocer de lo que ya antes era conocido. Y bueno, este Nocturno el Opus 20 pues es un Nocturno de carácter póstumo. Y bueno, esto más o menos fue como una introducción muy breve espero que les haya gustado espero que también mientras más haga esto vayan quedando mejores los audios entiendan más mis ideas y lo que quiero estar dando a conocer sea como sea espero que les haya gustado déjenme sus comentarios qué les pareció espero que les guste saber más sobre la música Chopin que insisto es un compositor que a mí me encanta y esto fue solo una pequeña introducción de Chopin estaré haciendo muchísimo más audios hablando más a profundidad de su música espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima por cierto nada más les comento que las grabaciones que se escucharon aquí en este video son dos grabaciones mías de el Vals Opus 69 número 2 y el preludio gota de agua y el Vals Opus 69